Como todas las parejas tienen altas y bajas, por el momento ahorita no estamos juntos. No estamos bien, simplemente pues ya somos padres, entonces lo hacemos por el niño. Todos los actos tienen consecuencias, de verdad, hay que ser responsable de lo que uno hace, dice. Uno se da cuenta de la persona que en realidad es. Pese a que en un inicio ellos lo negaron, la separación entre Ferca y Cristian Estrada ha quedado en evidencia. Y es que justamente la noticia de la supuesta separación se dio a conocer a través de una revista de circulación nacional y aunque en un principio María Fernanda Quirós, conocida como Ferca, negó los rumores de la ruptura con el padre de su hijo, cuando se integró como una de las participantes del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, reconoció que ella y Cristian Estrada estaban dándose un tiempo. Pero lo cierto del caso es que de ambos ha sido Estrada quien ha hablado más abiertamente de este tema, pues justamente el mismo medio lo estuvo cuestionando en un restaurante y le preguntó acerca de la separación, misma que él estuvo confirmando, pues aseguró que sí se estaban dando un tiempo en esa relación. Sin embargo, el deportista reconoció que en su momento se había enamorado de Ferca. Sin embargo, también aseguran que desde que este deportista se fue de la casa, ya no aporta los gastos familiares. Y es que la actriz aparentemente estaría solventando todos los gastos de Lionel, el hijo que tienen en común. Así que tal parece que Frida Sofía siempre tuvo la razón, y estuvo bastante clara de que Estrada nunca sería un buen padre. Recordemos que en el pasado Cristian, que también es modelo, ha expresado que él no contó con una figura paterna, razón por la que él no quería convertirse en un padre ausente para Lionel. Sin embargo, una fuente cercana a Ferca dijo a esta revista que en la actualidad él se ha desentendido de los gastos de la familia, y que desde hace tiempo es la actriz la que sostiene la casa, pues aseguró que el deportista no tiene trabajo y tampoco le gusta trabajar. Y aunque reveló que en el momento que Cristian decidió irse de la casa, Ferca le había dicho que respetaba su decisión, también expresó que la actriz no comprende cómo puede ser que Cristian se encuentre viajando constantemente, pero no tenga dinero para proveer a su hijo, quien debería estar por encima de todo, aunque la fuente también aseguró que la mayoría de los viajes de Estrada le son financiados. Además, también se supo que la separación entre Ferca y Cristian se debió supuestamente a que el deportista se enteró que esta actriz también se siente atraída por las mujeres, preferencia que aparentemente Cristian desconocía cuando se conocieron y se enamoraron. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.